Una nueva edición de este no clásico. Bienvenido, traigo mi guardaespaldas, por si me hacen algo. Venimos en la cancha más amarga del país, la más fría, a demostrar otra vez quién es papá. Llegando, caminando a esta cancha, como picnic, como día en el zoológico, venimos a ver unos monitos. Nos ha ido en los últimos partidos aquí, los últimos 10 partidos, 6 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Y el Piojo, todos sus partidos contra Pumas los ha ganado, entonces creo que hay muchas posibilidades de ganar. Va a ser un buen partido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Señor de aquí! ¡Qué empieza este partido! Disculpen si no puedo cantar mucho. Pero estoy enfermo en la garganta. ¡Uy! ¡Uy! Una primera de peligro, eh. ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Es la base! ¡No tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Aplausos! ¡Venga! ¡No mames! ¡Venga, muh! ¡Venga, carajos! ¡Aguilas! ¡Aguilias! ¡Aguilas! ¡Aguilas! Bien, métela, métela Uy, no mames, estaba solo La barra está de fiesta Dale campeón, no falles a tu chada La que te sigue en las buenas y en las balas Dale campeón, no falles a tu chada Que la vuelta va a dar Dale a B, dale a B, dale a B Se acabó el primer tiempo, apretado Los goles caen acá Apretado, partido, apretado Te quiere ver campeón Te sigue a donde vas La vuelta quiere dar Si pierdes o ganás Te quiere de verdad Bien, 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 bien Eso Bien, 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 bien Uy, no mames Hizo todo, hizo todo Aguilar, 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 Aguilar Vamos, vamos América Que esta tarde tenemos que ganar Ahí toca Ahí toca Venga ¡Venga! ¡Jada! ¡Mames! ¡Puto punterazo cabrón! Los crevas ponga huevos Interjet Los crevas ponga huevos Ponga huevos Los crevas ponga huevos Los crevas ponga huevos ¡Ole, puto! ¡Ole, puto! ¡Jala! ¡Mache, Mateus! ¡No mames, marchesiste! ¡La mamaste! ¡No mames! ¡Como la traiga, macho! ¡Como la traiga lo que le quieran! ¡No mames! ¡Mames! ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Roja! ¡No mames! ¡Era roja! ¡No mames! Fue sin balón ¡Fue sin balón! ¡Uy! ¡No mames! ¡Si cuando ganas, papá! ¡El deletero es un cielo! ¡Uy! ¡Era roja! ¡ ув! ¡Era roja! ¡Ira roja! ¡Le da salvinaria! ¡No mames! ¡No mames! ¡Era roja! ¡Era roja! ¡Seециan! ¡Ariana v grasa! ¡Katak! ¡Era roja! ¡Era roja! ¡No mames! ¡Ariana vift! ¡Est jelly! ¡Ooohil... ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! Jugando bien, jugando mal. ¡Vamos! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, 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 olé!